Por más que intento ver un camino entre los dos Por más que intento contener mis lágrimas de amor Por más vueltas que ya le di, nunca me siento en paz Porque el amor que yo sentí, no lo puedo olvidar El amor es como una rosa que hay que proteger Sus espinas son peligrosas si no se agarra bien Acaríciame el alma, penito mala No me quedan más lágrimas, ya no puedo llorar Acaríciame el alma, penito mala Esta noche es la última, no quiero sufrir más No quiero sufrir más No me puedes convencer De que fue solo un error Si no has podido serme fiel Porque lo voy a hacer yo El amor es como una rosa Que hay que proteger Sus espinas son peligrosas Si no se agarra bien Acaríciame el alma, acaríciame Acaríciame Benito mala No me quedan más lágrimas, ya no puedo llorar Acaríciame el alma, acaríciame Benito mala Esta noche es la última No quiero sufrir más No quiero sufrir más ¡Suscríbete al canal!